Grama TV No hay ninguna presión, yo creo que lo tenéis muy fácil porque hay un buen equipo, hay muy buenos jugadores Bueno, hace cosa de un mes me encontré un niño que tenía unos 4 o 5 años y conocí al padre, pero también conocí al abuelo, era la tercera generación que pasaba en los más de 46 años que llevo en la gestión futbolística donde Santa Coloma ha estado más del 80%, entonces lo que quiero deciros que el fútbol no es para venir a divertirse, sino a divertirse, ¿por qué mejor? En el fútbol, en la Gramanet, en diferencia con otro club, es que se viene a sufrir y si sufriendo se disfruta ya va bien Este año hay un señor que de fútbol sabe un poco y un entrenador que lo ha mamado en la entidad, que es Sicar y Mano Aquí han salido 26 o 27 jugadores a la liga de fútbol profesional Aquí han salido grandes jugadores que empezaron muy jóvenes y se lo creyeron, lucharon y llegaron de llegar Bienvenidos todos, cualquier cosa de tipo personal que necesitéis, yo soy esa persona que siempre estaré en las cosas personales Algunos de vosotros, cuando han venido a mí, rápidamente los ha atendido cuando son cosas personales Cosas deportivas, vuestro viste y después está el escalón, está el director deportivo Para forzarse durante la semana y dar lo mejor el día del partido Es el fin, trabajar mucho durante la semana para dar lo mejor el día ¡Suscríbete al canal!